¡Suscríbete al canal! ¿Y de qué vamos a hablar? Hoy es un medio pocillo, para los que no saben y están sintonizando por primera vez, un medio pocillo, son temas específicos. Hablamos de eso y se acabó. Esto no es entrevista, esto no es conversación, esto es vamos para el tema. Al grano. Y hoy me acompaña Johnny, bienvenido, nuevamente. Un placer estar aquí de vuelta, gracias. Para los que no sintonizaron nuestra media conversación, más de una hora le metimos bien sólido. Y pues mucha gente como es, ¿cuándo va para la próxima? Y aquí estamos, a ver si pues logramos algo nuevo, un segmento chévere, a ver cómo nos va, y creo que nos va a ir bastante bien. No tengo dudas. Un par de gente nos escribió, entonces hoy, el tema más, uno de los temas más repetidos, porque habían varios, pero uno de los temas más repetidos, y entiendo que para atacarlo en el día de hoy es, cómo manejar la ansiedad, la dichosa ansiedad. Y pues yo creo que se puede decir, y corríeme tú, porque tú eres el experto, yo no. Todo el mundo paga esa ansiedad. Sí. Hay ciertos niveles. En algún grado u otro, todo ser humano ha experimentado estrés y ansiedad, y tiene una función de permitirnos sobrevivir, porque si ahora mismo la tierra empieza a temblar, y tú no sientes estrés y ansiedad que te lleva a ti a moverte, a agacharte, a salvar tu vida, pues, nomás seguro te muero. De igual manera, si tienes un tigre corriendo para encima, o un carro que viene para encima, o alguien que te va a asaltar, tú necesitas esa respuesta que llaman fight, flight, o lucha, huida en español, que altera toda tu neuroquímica y biología para permitirte a ti reaccionar en milisegundos para sobrevivir. Así que en ese sentido, el estrés y la ansiedad es algo que te permite sobrevivir. Es algo biológico y evolutivo y natural. Pero que muchas veces estamos en esa respuesta cuando la situación no la merita. Como si hubiesen detectores de humo sonando cuando no hay fuego, ni mucho menos humo. Así que hay que saber diferenciar cuándo hace falta que yo esté ansioso en estrés y cuándo no. Y si no hace falta, ¿cómo yo puedo apagar esos detectores de humo? Para eso hay unos hacks. Pues, yo quiero dar mi punto de vista en cómo las veces que... Obviamente, como tú dijiste, lo explicaste súper bien. A mí hace unos años atrás, con una historia más o menos cortita para ir al grano, hace unos años, yo diría como 10 años atrás me asaltaron. Todo súper bien, todo chiquitín. ¿Qué pasa? Yo todavía tengo ese... Como tú dices, alertas por dentro. Cuando estoy en sitios solitarios, específicamente aquí en Puerto Rico. Y no solo en Puerto Rico, hay veces que viajo y es como que cuando veo como que, espérate, esto está aquí un poco raro, déjame irme a un sitio más movido, déjame buscar un sitio un poco más safe. Más vigilante. Exacto. Quizás hasta hipervigilante, que será la palabra clínica. Ya. So, usualmente cuando estoy así, yo rápido, obviamente, con la experiencia que llevo ya, pues manejándolo, pues casi siempre trato de hacer mucho grounding en el sentido de que, ah, espérate, estoy ansioso, o estoy entrando medio ansioso, déjame respirar tres veces, tratar de como que, ok, esto es temporero, esto va a pasar, y... Eso es excelente, porque a la vez tú le estás diciendo a tu cuerpo, estamos en la fecha de hoy, a tal hora, en tal lugar, en otras palabras, no estamos en el momento aquel que me asaltaron. Exacto. O en el evento traumático, que muchas veces de la forma que el trauma se graba en el cuerpo, es que el cuerpo cuando siente cualquier tipo de indicio, un olor, una expresión facial, un lugar, un tono de luz, como sería una calle oscura, que te recuerda a ese evento, tu cuerpo va a reaccionar con esa misma reacción que dijimos de detectores de humo, que como que siente que, ay, estamos de vuelta ante la misma amenaza, es decir, tengo que reaccionar otra vez de esta manera, cuando en realidad, pues, no existe esa amenaza. Pero el cuerpo está condicionado a reaccionar como si fuese el mismo evento repitiéndose. Y ese tipo de ejercicio te permite a ti, a como que aterrizar en el aquí y el ahora, de que, no, esto es otro lugar, otro momento, y yo estoy bien ahora. ¿Verdad? Y muchos ejercicios lo que nos llevan es a ese... Yo, y una cosa que a mí me, que a mí me, no sé si tiene que ver mucho, pero el análisis para el análisis tiene que ver mucho, ¿no? Sí, bueno, el overthinking muchas veces es precisamente lo que sirve de combustible para la ansiedad. ¿Verdad? Muchas veces se habla en terapia cognitivo-conductual o CBT sobre, ¿verdad? Pensamiento precede la emoción y la emoción precede la conducta. Y por los pensamientos que yo tengo, que muchas veces están saturadas de lo que se llaman distorsiones cognitivas, que son formas distorsionadas de interpretar la realidad, que sirven como un filtro. Así como nos ponemos filtros en Instagram y en las cámaras, pues, de igual manera, siempre estamos mirando y interpretando la realidad a través de filtros que son informadas por nuestras experiencias previas. Y en tu caso, tú quizás puedes tener un poco de distorsión en ese momento de sentir que esa avenida que tú estás oscura, a nivel biológico, como que lo interpretas, y a nivel cognitivo también, como si fuese la misma situación, el mismo lugar donde fuiste asaltado. Cuando todos sabemos que eso no es realidad. No es que no haya un riesgo de que vuelva a pasar, ¿verdad? Tenemos que ser astutos y tener malicia, pero también hay que saber qué está pasando en nuestra neurobiología. Ese balance, ese balance. Entonces, una cosa que a mí me gusta hacer también es como que, ¿qué puedo hacer ahora? Cuando entró en ese, no solamente en ese aspecto de recordar ese momento, sino que en otros aspectos de cuando es que me entro un poco a la ansiedad, como que digo, ¿qué puedo hacer ahora? Además de lo que ya estoy haciendo y tienes como que... Pues quedarnos en el overthinking, ¿verdad? Volviendo al tema que trajiste, pues, es como un disco rayado que quedarnos ahí no nos va a ayudar. Eso simplemente es como leña al fuego de la ansiedad, simplemente le vas a añadir más y más y más. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es interrumpir ese tren de pensamiento. Una palabra clínica para esto puede ser rumiación. ¿Qué es lo que hacen las vacas? Que comen, tragan, vuelven a traer para arriba, vuelven a tragar una y otra vez. Pues muchas veces hacemos eso con los pensamientos. Que los tenemos ahí como que en repeat, pensando lo mismo over and over and over again. Y uno puede interrumpir ese patrón de overthinking. Lo primero es tomar conciencia. Darte cuenta de lo que me está pasando. Que es como un poco el flow de mindfulness. De pensar en lo que tú estás pensando. Que la palabra ahí sería metacognición. Como que tú te ves a ti mismo pensando y te das cuenta, wow, yo estoy overthinking en este momento. De ahí puedes pasar a un segundo paso de reconocer que yo tengo opciones. Yo puedo seguir overthinking o yo puedo hacer un ejercicio de respiración. Yo puedo hacer un ejercicio que se llama 54321 que está diseñado para apagar esos detectores de humo. ¿Cómo así? Darte un poquito más de detalle. Sí, mira, ese ejercicio es bien sencillo. Simplemente vas a identificar cinco cosas que en este momento tú puedes ver y cuál es su color. ¿Verdad? Camisa azul, micrófono negro, volvírafo azul, luz amarilla, pizarra blanca. Luego paso a cuatro cosas que en este momento yo puedo escuchar. Yo puedo escuchar el feedback en audífonos. Es como grounding a la instante. Eso es grounding. Es un ejercicio orienting, donde tú te orientas en los cinco sentidos para groundear. Y entonces tres cosas que siento en mi piel, mi reloj, el zapato, el aire en mi piel, dos cosas que puedo oler o que quisiera oler porque no siempre se pueden oler dos cosas y una cosa que saboreo, que la saliva de uno, no tienes que reportárselo a todo el mundo, pero la saliva de uno siempre tiene algún sabor y simplemente te haces consciente de ese sabor. Y así con los cinco sentidos, tú simplemente atraíste la atención a cómo se manifiesta cada uno de esos sentidos en este momento presente. Y el hack aquí, por un lado, el hecho de que la mente es la que se transporta hacia el pasado y al futuro. El cuerpo está invariablemente condenado al presente, al aquí y al ahora. Y este ejercicio ancla tu mente en tus sentidos y al anclar tu mente en tus sentidos, pues te ancla en el cuerpo. Y al anclarlo en tu cuerpo, lo anclas en el presente. Eso es el mindfulness encapsulado. Por otro lado, te obliga a activar la corteza prefrontal, que es esta región del cerebro al frente, que es lo que nos diferencia de los demás animales. Cuando tú miras la versión de los humanos, cuando éramos cavernícolas de la frente, era chata, era flat. Porque esta parte es lo que nos distingue, lo que se desarrolló. Pues cuando nos vamos en fight flight, esta parte del cerebro se apaga. Porque no hay tiempo para pensamientos racionales, para tener análisis, para prever consecuencias. Tú simplemente tienes que reaccionar en milisegundos. Así que básicamente nos volvemos como medio bruto en ese momento para reaccionar. Y un ejercicio como este te obliga a reactivarla, lo cual tiene como consecuencia apagar los detectores de humo en tu sistema límbico. Que son esos detectores de humo que se activan cuando tú percibes amenaza y hacen que esa corteza prefrontal se apague. Pues este ejercicio revierte ese proceso. Y al redespertar esta parte del cerebro, pues apaga las amígdalas que son los detectores de humo. Así que ese ejercicio realmente es como un hack. Eso se enseña a nivel internacional en lo que son primeros auxilios psicológicos para todo tipo de respuesta a desastre y eventos traumáticos. Es sumamente efectivo. Yo lo he usado con clientes que están en ataque de pánico, hiperventilando y viendo, ¿verdad? Alucinando una vampireza con un cuchillo que lo va a matar, intentando estirarse por una ventana. Y en menos de 30 segundos lo tengo calmado, mirándome, respirando, por haber hecho este ejercicio. ¿Cómo que se llama el ejercicio? 5, 4, 3, 2, 1. Entonces te interrumpí cuando te pedí detalles sobre este. Me ibas a decir algunos más. Bueno, otro ejercicio que se puede hacer se llama 4, 4, 8. Pero también puede tener sus variaciones donde uno inhala, vamos a decir, en 4 tiempos. Inhalo 1, 2, 3, 4. Retengo la respiración en 4 tiempos de igual manera. Y luego exhalo por lo menos en 6 tiempos, idealmente en 8 tiempos. Que sería el doble de lo que inhalaste. Y ese es bien fácil porque ese es respirar y no tienes ni que pensar. Exacto. Y si tú lo haces repetitivamente, tú vas a obligar a que tu sistema nervioso autónomo, que es la que siempre está activo, que no es voluntario, es involuntario, pase de su modo simpático, que es el modo como que nosotros queremos activar con café, con ciclón, ¿verdad? O sea, pues lo transfiere al modo parasimpático que es el rest and digest. El modo de sistema nervioso de relajación y de recuperación. Tú puedes obligar a tu sistema nervioso a transferir de un modo al otro, al descanso, a través de este tipo de ejercicio porque tú estás exhalando el doble de lo que inhalas. Y siempre que tú exhales el doble de lo que inhalas de forma sostenida, obligas a tu sistema nervioso a transferir al modo más de relajación. Qué interesante. También otros que yo he escuchado durante el tiempo y que me han ayudado a mí es hacer automáticamente squats o push-ups, coger un bar de agua con hielo y sumergir la cara, y el otro pues una ducha fría. A mucha gente le funciona, porque es verdad, uno no siempre puede buscar un bar de hielo, una ducha, pero si tú estás en un evento social, tú puedes meterte en un baño y coger agua fría y ponerte en la nuca. Que cuando viene a ver todos los cables de tu sistema nervioso, donde más se concentran en tu cuerpo, es en la nuca. En la parte atrás del cuello es donde están todos esos cables, que si tú le pones aguita frita, tú estás estimulando tu sistema nervioso, que a veces puede ser como un poco un reset, como cuando uno se da agua en la cara. Ese tipo de cosas puede ayudar. Y también es de mucha ayuda reconociendo que lo que alimenta la ansiedad son pensamientos, y muchas veces pensamientos que están distorsionadas o alejadas de la realidad, pues tener como que una lista de afirmaciones que sí son reales. Aquí no estamos entrando en positividad tóxica. No es que tú te inventes algo que no es real para que te sentas bien, sino que tú buscas identificar cuáles son esos pensamientos automáticos que a ti te mantienen overthinking y en tu ansiedad, y mira a ver por qué están distorsionadas o alejadas de la realidad, para entonces identificar qué pensamientos reemplazo yo puedo usar en estos momentos para afirmarme a mí mismo, para volver a estar en claridad, y como que reencarrilarme, y no seguir alimentando pensamientos que no son. Y hacer un note en tu celular con esos pensamientos, porque volvemos en esos momentos. Llegas y los lees. Sí, porque va a ser difícil recordarlo, porque cuando tú estás en fight or flight, se nos apaga la corteza prefrontal. So, tú memorizar cosas, tú recordar, va a ser bien difícil. Pero si tienes así el hack, el cheat sheet de esa afirmación en tu celular, pues quizás te ayuda a reencarrilarte. A mí, una de las aplicaciones que a mí me enseñó a meditar, y lo hice por mucho, ya no lo hago mucho, pero ya como que lo hago más prácticas que aprendí dentro de la aplicación, fue Headspace. Ah, buenísimo. Y yo tengo como ocho mil y pico de minutos meditados. Voy a ir fronteando, tú sabes. No, pero... No, papi, ¿quieres que saques mis números? So, pero una de las cosas que yo hago mucho, 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 que en el mindfulness hay algo que se llama el nubring, que me imagino que tú tendrás otro nombre clínico. Eh, bueno, que... No, pero... Pero sabes... Labeling es uno que yo aprendí en la maestría. Exacto. Etiquetar. Exacto, que como que básicamente te dan... Lo ponen de esta manera. Estás en... Estás soplando burbujas. Entonces la burbuja, cada burbuja cuando estás soplando burbuja, pues es un pensamiento o un sentimiento. Y entonces, pues... Cuando lo explicas, tú dices, pues ok, pues... Voy a tratar de explotar la burbuja o ese pensamiento. Y entonces cada burbuja es un pensamiento o un sentimiento. Trata de explotarlo. Entonces tú piensas que lo ves con una aguja y es rápido. Uh-huh. Pero te enseña que en vez de con una aguja, trata de que es con una pluma. Y lo haces así. Y pues cada vez que tengas esos sentimientos, que los veas, que está bien que los reconozcas, pues trata de que con calma. Claro. Porque hay una frase que a mí me encanta, que es que lo que se resiste persiste. Uh-huh. Cuando tú tomas lucha con tus propias emociones o tus propios pensamientos, solamente haces que crezcan en intensidad, que persistan aún más. Muchas veces es únicamente cuando logramos como aflojar, aceptar lo que estamos pasando, nombrarlo y abrazarnos dentro de eso que estoy pasando en este momento, que entonces abre paso a que se procese y sintamos algún alivio o se convierta en otra emoción. Y para esto es bien útil la técnica que pensé que era la que te referías, que en la práctica contemplativa o de mindfulness se llama labeling o etiquetar, que ayuda a lograr ese primer paso que yo mencioné de simplemente darte cuenta de lo que está pasando y entrar en esa metacognición donde yo me separo de mis pensamientos, yo me separo de mis emociones y me convierto en testigo. Y eso se logra simplemente nombrando lo que estás pasando. Por ejemplo, estoy frustrado. Frustración. Frustración. Overthinking. Planificando la cena de esta noche. Preocupado por lo que le dije al niño. O sea, tú simplemente vas a nombrar lo que estás pensando o lo que estás sintiendo y eso nada más crea un poco de espacio entre ti como observador y aquello que estás pensando o sintiendo. Y nos ayuda a no identificarnos con lo que yo siento, a no identificarnos con lo que yo pienso. Que muchas veces el riesgo es que nos sumamos tanto en esa emoción, en esos pensamientos que nos definimos por eso y eso acentúa aún más el malestar, la ansiedad en este caso. Y por eso es que un primer paso puede ser simplemente nombrarlo, distanciarnos y de ahí escoger otro curso de acción como sería un ejercicio de relajación. Que ahí dijimos 4-3-2-1 o el 4-4-8. También escribir journaling. Hablar con un amigo, una amistad para desahogar. Todo ejercicio que sea de exteriorización de lo que está bottling up adentro. Por más ridículo que se escuche. Sí, es que quizás suena cliché, pero eso es algo sumamente estudiado, investigado y probado que es útil y en gran parte eso es de los beneficios principales en psicoterapia. Simplemente tener a alguien con quien tú te sientes en la confianza y comodidad para desahogar todo lo que tienes por dentro. Porque muchas veces andamos por ahí sintiendo que yo no puedo zumbarle ese peso a las personas o me van a invalidar, me van a decir chango, me van a decir que hay gente peor que yo y no tengo permiso para estar mal en este momento. Mira, sí, tú tienes permiso. Qué ridículo, qué ridícula. Y tienes permiso para sentir ansiedad y desahogarte lo que está pasando. Aquí nadie en Puerto Rico la está pasando bien. Bueno, siempre hay excepciones, pero en general, desde el 2017 aquí estamos viviendo crisis tras crisis, desde María como mínimo, que hemos estado básicamente en modo sobrevivencia, en ese fight or flight, donde la ansiedad y el estrés se han normalizado demasiado en el día a día. Y necesitamos poder desahogarnos con las personas. Necesitamos a veces recostarnos del hombro de alguien. Yo soy psicólogo y yo necesito eso de mi familia y de mis amistades, porque si no yo no puedo estar para otras personas. Así que yo creo que es bien importante también esa partecita. Yo creo que para ir cerrando ya, que creo que hemos cubierto bastante, un resumen de herramientas. Nuevamente, y concluimos con esto, para cuando se sientas ansioso, ya sea antes de montarte un avión, antes de un carro por X o Y, si a lo mejor tú hacías esto y él te daba dolor, ya a lo mejor no sabes si te vuelve a dar dolor, cosas así. Yo diría que lo primero es tomar cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Lo que se resiste, persiste. De igual manera con lo que ignoramos, va a persistir. No se va a desaparecer porque tú lo ignores. De hecho, a veces hace que incremente aún más la fuerza de la ansiedad. Así que reconocer que esto está pasando, ponerle nombre a lo que está pasando. Ahí está el ejercicio de etiquetar. Simplemente vamos a nombrar cuál es la emoción que siento, cuál es la sensación que tengo en mi cuerpo. Y esa aceptación, en vez de tomar lucha con ella, ya de por sí empieza a traer alivio. En el CBT muchas veces se trabaja con la ansiedad el diferenciar cuál es la sensación fisiológica que estoy sintiendo y diferenciar entre eso y cuáles son mis pensamientos al respecto de esa sensación fisiológica. Y mientras más tú puedes distinguir esas dos cosas y aceptar lo que te está pasando, pues menos ansiedad vas a tener. Otra técnica, ¿verdad? Dijimos que una vez tú tomas conciencia de lo que está pasando y lo aceptas y lo nombras y un poco te distancias de ella, tenemos la alternativa de realizar ejercicios de relajación como los de respiración que dijimos, que está el 4-4-8. También está el 5-4-3-2-1 donde tú vas a repasar cómo se están manifestando tus cinco sentidos en este momento, contando cosas para cada área. Y otra cosa puede ser exteriorizar, ¿verdad? Ya sea por escrito o por tu cuenta o hablando con alguien o hablando en voz alta, ¿verdad? Lo que sea que te permita a ti sacar hacia afuera aquello que te está angustiando por dentro siempre va a tener un efecto de alivio como una olla de presión que bota para afuera, pues reduce la tensión por dentro. Y además de esto, también hablamos sobre identificar cuáles son esos pensamientos que están sirviendo de combustible o de leña para ese fuego de la ansiedad o el estrés. Y ver que muchas veces esos pensamientos pueden estar un poco distorsionados, un poco alejados de la realidad, por lo cual tenemos que enjuiciarlo y ver, espérate, esto es real. Y si usted encuentra que está distorsionado, pues cuál sería entonces el pensamiento reemplazo que lejos de ser positividad tóxica es más bien una afirmación de lo que realmente, ¿verdad? Lo que es la realidad. Y quizás tener eso más accesible en tus notes, porque como en esos momentos se nos compromete las funciones cognitivas y un poco se nos borra el juicio y la cognición, pues tenerlo accesible para poder yo como un cheat sheet leerlo y reencarrilarme. Ahora, here. Ya, ya, ya. Con eso yo creo que hay varias herramientas que deberían de ayudar. Bueno, gente, este, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Johnny, mil gracias. Me dio pocillo, a las ordenes para cualquier pocillo en el futuro. ¿Sabes? Ya saben, gente, mira, juan, aroba, café en mano, o cuál es tu correo también si quieren escribirte a ti en algún tema. johnfriesruyan aroba gmail.com o por Instagram. En Instagram los DMs. Vamos a estar también abajo tirando todos los temas que en el futuro que vamos a estar hablando un poco sobre el tema y después pues dando un poco de herramientas básicas. Esto es todo básico, esto es para que ahora que te ayude en el momento. Así que espero que les haya gustado el episodio de hoy. Acuérdense suscribirse, hacer todas esas cosas bonitas, compartirlo a las personas que ustedes crean que sea necesario y nos vemos. Hasta la próxima. Seguimos. Chau.